Música Me ha llegado un rujo como vacío de aventuras que vamos y mi mente ha parecido en la calle con novencia y haciendo el amor de un corazón sin querer murió porque toda luz como salvaje debe ser su amor a mi sueño que he ido del día que se me ha llegado a mi amor y he mojado mis sabores de la calle relojando en mi cabana ni es como tú no he podido encontrar la mujer que dibujé mi cuerpo en cada rincón siempre sobre un pedazo de aquel que devórame otra vez devórame otra vez que casilla me con un deseo que el vigor no es cual de para ti devórame otra vez devórame otra vez que la boca me sabe a tu cuerpo que se espera mi cara conmigo 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 porque en mi cabana ni es como tú no he podido encontrar la mujer que dibujé mi cuerpo en cada rincón que sonido que sonido que el deber no es que se espera mi cara conmigo que violame otra vez ven que borame otra vez ven que así ya me con tu deseo que este casillo que su например que sera mi cara conmigo que devórame otra vez que devórame otra vez que la boca me sabe a tu cuerpo Es el maravilloso de ti Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!